Hey yao, hey yao Quisiera que cierres los ojos y te encuentres a ti mismo Y te vayas de viaje conmigo Escucha esto y vete a un lugar elegante Donde no existan límites para lo extravagante Como calles de oro entre aceras de diamantes Después del día del juicio hay es donde quiero verte Y si me escuchas yo te enseñaría a llegar normal Puedo rapear sobre cualquier instrumental Para la audiencia educar, guiar sin aparentar Aunque por drogarme a veces sé que me querrán juzgar Pero lo hago por ti, por mi, para ser feliz Para poder comentarte como sueños perseguir De la mejor manera pero masacrando beats Dejando muchas huellas para que puedan seguirme Los días grises aprovechalos también Y si hay que trabajar llega tomándote un té Si te quedaste en casa abraza mucho a tus hijos Y si aún no tienes nada agradece que estás vivo Prosigo para que no se pierda el hilo Es mucha paz la que percibo cuando vivencias escribo Yo solo quiero que entiendas que Dios siempre está contigo Búscalo de corazón y entenderás lo que digo Oye piensa bien lo que estás haciendo Seguro lo encuentras y lo estás buscando Estar en el cielo te estoy ofreciendo Solo hagan el bien sin estar peleando Solo hagan el bien sin estar peleando Oye piensa bien lo que estás haciendo Seguro lo encuentras y lo estás buscando Estar en el cielo te estoy ofreciendo Solo hagan el bien sin estar peleando Viajar a Francia, recorrer Europa Ir a Turquía y turistear en Capadocia Training en Yokao por allí en Tailandia Playa del Caribe y por las noches de parranda Cenar con mi girl relajao por Dubai Luego por PR ya tú sabes la que hay Ir a controlar con los tigres en Domi Luego en Alemania en una Raver por Berlín Pasar otra vez por las calles de Medallo Ir para mi tierra que no voy desde hace años Eso es lo que hago cada vez que viajo Descubro portales que me hacen llegar al cielo Fiel a mis palabras para mi son una cruz Gracias por el don que me dio papá Jesús No estoy compitiendo creo que compites tú Yo hago lo que quiero dime what you wanna do Oye piensa bien lo que estás haciendo Seguro lo encuentras y lo estás buscando Estar en el cielo te estoy ofreciendo Solo hagan el bien sin estar peleando Oye piensa bien lo que estás haciendo Seguro lo encuentras y lo estás buscando Estar en el cielo te estoy ofreciendo Solo hagan el bien sin estar peleando Deja la toxicidad Suéltala Yo Es Big Ass Motherfucker en el área Trascendental Con tren Conmigo mismo Yo 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 Yo